Música Buenos días otra vez, vlogmas número 10 diría si no me equivoco bueno, como veis por mis pintas estoy en casa teletrabajando y acaba de llegarme un paquetito así que he pensado, ¿por qué no grabarlo y enseñarlo en vlogmas? no sé exactamente qué es porque estoy esperando varias cositas pero lo vamos a abrir que me hace un montón de ilusión recibir paquetitos y bueno, luego el plan es ir al gimnasio comer en casa y ir al gimnasio y por eso veis que tengo el pelo así porque luego me lo vuelvo Essence Active Wear Collection uy, pues no es nada de lo que estaba esperando Morena Eco & Ethic a ver exfoliante para piel suave vale uh, pero hace un montón jazmín como unas infusiones esencias de Portugal ¿esto qué es? ah, jabón bueno, os lo voy a enseñar así porque se ve muchísimo mejor es una cajita llena de cosas como orgánico todo natural la marca es esta, Morena y me viene como una infusión un exfoliante corporal un jabón que huele súper bien ojo, pues me parece súper buena idea para hacer un regalo que te venga así como todo mezclado hola, Julia Morena believes that the world can be better from the union and that's why we're in vale que monas un champú sólido eso va muy bien para viajar porque así no tienes que llevar botes ni líquidos y ostras, amor esto es como un un mono de deporte entero luego os enseño como queda puesto oh no ha llegado roto chocolate pero bueno nos lo vamos a comer igual mmm, está bueno pues muchas gracias Morena os voy a dejar aquí etiquetada la marca y luego os enseño como queda puesto bueno, como veis mi mañana está consistiendo en trabajar y hacer diferentes cosas con el ordenador así que nada entretenido por el momento lo más excitante ha sido recibir el paquete por lo que en realidad esto también es parte del día a día como todas sabéis y ahora ya se acerca la hora de comer y después de comer iremos al gimnasio como os he dicho y si puedo os enseño la clase o lo que vamos a hacer bueno pues ya hemos comido y me estaba preparando porque vamos a ir al gimnasio ahora y me estaba probando el total look este que me ha llegado que es como un mono completo de deporte y es guay no sé me parece bastante chulo lo único que claro para hacer pis te lo tienes que quitar entero pero bueno para ir a hacer un poquito de gym un look diferente que os parece también me he aplicado un spray autobronceador en la cara esta mañana como no me he maquillado y bueno no es que esté notando grandes progresos pero tarda un par de horas y es el de Santropé es este de aquí que es en formato spray entonces esta mañana me he puesto mi serum y mi crema y al cabo de un rato me he puesto el spray en el cuello y en la cara y en principio con las horas sube un poquito el tono no sé os lo iré enseñando o lo iréis viendo y nada ahora sí que sí nos vamos al gimnasio que no quiero salir muy tarde porque luego quiero ir a hacer unos recados al centro comercial que quiero acabar de mirar unos regalos de navidad porque no quiero que me pille el toro bueno nos dirigimos al gimnasio a mover un poquito estos cuerpecitos y me he puesto el look este nuevo por ahí se esconde pero está ahí vamos por ahí y no hay ninguna clase que me guste en este momento del día ni de la semana porque es viernes pero voy a hacer algo de máquina si no copiaré a Uri o me pondré la cinta total como se pueden poner vídeos porque tiene internet puedo hacer lo que quiera que quiera y chao ya y chao y chao y chao Bueno pues finalmente no había ninguna clase pero me he quedado haciendo unos ejercicios que Uri me ha ido guiando, ayudando Y ya estoy, ya por hoy es viernes, he ido al gimnasio, no me reconozco ni yo Así que ahora sí que me voy a casa, me voy a duchar, me voy a lavar el pelo, me voy a preparar, me voy a vestir, me voy a arreglar Y vamos a la calle a hacer unas cuantas cosas Bueno pues ya me he duchado como podéis ver, revuelta del gym, Uri se ha tenido que ir porque tenía peluquería Que tenía mucho tiempo queriéndose cortar el pelo porque llevaba unos pelos bastante locos Y se ha ido a cortar el pelo y mientras tanto yo me he venido a casa, me he duchado, me he lavado el pelo Y me voy a poner este jersey de Cezanne, lo quiero estrenar, ahora en el espejo os enseño el look completo Ahora me estaba acabando de maquillar Me acabo de hacer las cejas con este rotulador de Kiko que ya os enseñé, que me lo compré en Toulouse Y mola bastante Vale, esta es la pinza que utilizo cuando grabo con el móvil, lo que pasa es que la calidad de la cámara es tropecientas mil veces mejor Bueno, me voy a poner un poquito de sombras de estas, que esta paleta me encanta Que es de Too Faced y me gusta mucho con el dedo incluso Voy a poner un poquito más de luz Con el dedo incluso ponérmela así en el párpado Y da como un poquito de brillo pero a la vez es mono Sin ser demasiado de noche, sabes, como un poco de tono Y estoy enamoradísima de mi jersey de Cezanne, es buenísimo, buenísimo, buenísimo Ah, y un poquito en el lagrimal Así en tono champagne Que siempre ilumina esta zona y queda muy bonito Y creo que hoy paso de eyeliner Así que vamos a ello Bueno, pues ya he hecho lo que tenía que hacer Uri ya está conmigo, ya se ha cortado el pelo, mirad que guapo Y he conseguido el regalito que me hacía falta Así que una cosa menos Ahora solo me falta Son bonitas Ahora solo me falta otra cosita que no puedo revelar Y ya tendría casi todo bajo control Menos lo de Uri que paso Y está la ciudad súper bonita Y hace mucho viento Así que yo creo que hoy acabaremos en casa Y teniendo algo Y relajándonos Porque tantos días de puente y de fiesta Ya basta Andando mucho No se ve mucho mi jersey Pero lo llevo Bueno pues ya estamos en casa Me hemos dado un pastelito para hacer mucho viento la verdad Así que hemos decidido volver Hemos pasado por el supermercado A coger unos básicos de nuestra casa Que son Los Oh Dios me acabo de apagar en el ojo Los caldos He cogido caldo de cocido curiquería Y el mío favorito es este de pollo De gallina blanca Unos garbancitos Y agua que nos hacía falta Y además me ha llegado otro paquetito Así que lo voy a abrir Para ver Qué es Ah creo que es lo que es Las botas No Creo que es lo de Nahuah Sí es lo de Nahuah Vale esperad me voy a colocar aquí para Las chicas de Nahuah Que me Las de Mira justo el otro día os enseñé El otro día no Ayer Os enseñé la funda de portátil Que es como un libro Y de vez en cuando me mandan sus novedades y sus cositas Así que lo vamos a abrir Y os voy a enseñar en primicia Que me han enviado Let me see Encima mirad como se cura el empaquetado Todo cerradito con su cordón Una tarjeta agradeciendo todo Son muy monos Y ahora A ver si lo puedo hacer con una mano A ver esperad Así no puedo Me voy a apoyar aquí Es que si no No lo puedo abrir Ay que intriga Viene así empaquetado Vale Es la carterita Una carterita también con las iniciales grabadas En color rosita salmón En la cámara parece como más beige Con la cremallera en dorado Y con las iniciales No sé Monísima Como siempre os lo dejaré etiquetado por aquí Porque me parece que hacen cosas muy monas Y para las fechas en las que estamos en navidad Son regalos Originales Regalas una carterita Regalas la funda de portátil Regalas el llavero O regalas Que más tengo La cestita Tengo un montón de cosas Y lo que es especial es que lo puedes personalizar Con una fecha Con unas iniciales Bueno Ya me he puesto cómoda Y ahora voy a preparar unas guiocitas Porque nos apetece cenar algo así Guiocitas Guiocitas Rico Las tengo aquí en la sartén Y a veces me preguntáis Cómo se hacen Simplemente las pongo directamente ¿Sabes qué son los ojos? Se te ven los ojos No da igual Quiero que se de la sartén cariño Se te ve el cabezón Quiero Se ponen directamente en la sartén Las tienes así un ratito Y después Tienes que añadirle en plan Dos deditos de agua Exacto Luego le añades Dos deditos de agua Y lo tapas A hervir Y ya está Lo dejas así como A un fuego medio Alto Alto medio Lo tengo como al siete Y en cuatro o cinco minutos El agua se evapora Y hace ese efecto de Vapor calor Y se hacen solas Entonces Ni aceite ni nada Directamente Con agua Se hacen en un plis plas Son estas Las compramos en un mercado coreano Un mercado no Un supermercado coreano Y están guays Pero he probado otras Que me han gustado más ¿Vale? Y esas eran incluso Un poquito más caras Así que si vuelvo a encontrar Aquellas Os las enseñaré Bueno pues Esta es nuestra cenita Uri ha comprado sushi Y vamos a ver Sex and the City La última temporada nueva Que ha salido Y me apetece un montón Y este es un planazo Buenísimo Y Uri se hace el buen novio Pero luego va a ver el Barça ¿Eh? Mírate lo bonito Que quedan las luces de noche Quedan súper monas Y además es muy guay Porque Funcionan con un mando Entonces puedo elegir El tipo de luz que quiero Y lo puedo apagar así Directamente Con el mando Cuando me canso Gracias Marían Nos encanta Así que nada Ya me despido por hoy Espero que os haya gustado mucho El vídeo Y mañana más Mañana tenemos partido de pádel No Torneo de pádel Perdón Que no sé si lo había dicho Pero este chaval Me ha apuntado a un torneo de pádel Y lo hacemos mañana por la tarde No sé si podré grabar mucho Pero bueno Claro no Intentaré enseñaros Mis habilidades Con la pala Bueno Así Sí, Kari Bueno Veréis a Ori jugar Y a mí hacer el ridículo Básicamente Así que bueno Me despido ya Buenas noches Y hasta mañana